Cantinas, muchas cantinas Recorro de arriba abajo Estoy hasta el mero fondo No puedo caer más bajo Si un día te fuiste de mí Hoy vuelven memorias que hago Si te perdono pa' qué Si te maldigo que gano Me corto, sigue feliz Y a mí que me lleve el diablo Al rey, el rey de mil coronas Me atiende a la que le quiere entrar Tendrá que pasar sobre mi persona Bueno, pues ahí estamos Ahí estamos complaciendo Como se la están pasando Todos los amigos, todos los que están con nosotros En esta preciosa tarde La tarde de fiesta en el pueblo de San José Vamos a seguir complaciendo Vamos a seguir enviando A todos ustedes Sobre todo quienes Ya se están reportando Quienes nos están haciendo llegar Un recatito Sus papelitos Como este que viene de parte del señor Alejandro García Nos dice Hay que saludar a el señor Pedro Aguilar Y toda su familia Muchísimas felicidades A la quinceañera Y bueno, pues Nos están solicitando Carroza Negra No sé si la tenga por ahí Y el hombre El hombre que más te amó Saludamos Emilio Martínez Lucino Martínez Toda la gente del Salitre Que está con nosotros También saludamos Pedro Aguilar Y toda la familia Toda la gente que viene de la Uriana Americana La quinceañera Erika Muchas felicidades En nombre de Redes del Norte Te saludamos A todos los chabelanes Que también son parte En esta fiesta Parte importante Vámonos entonces Con más música De la música norteña Que ustedes esperaban Con Redes del Norte Surge este Que a continuación Les entregamos Y agarren pareja Hay que seguir felices Hay que seguir contentos Y saludita con Corona Con un extra que nos acompañe En esta tarde ¿Qué tenemos? Para Gavino Soto Y para su esposa Con mucho cariño Sean bienvenidos Y que se divierta Para la familia Que nos visita Del rincón de Tupacarillo Con mucho cariño Para su corno Y toda su comitiva